All Soul Music, para, 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 haciendo realidad tus sueños. En la noche del pasado 4 de marzo, llegó por fin el momento de abrir las puertas de nuestro estudio, All Soul Music, enclavados en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y así, compartir con nuestros amigos este espacio tan personalizado, que tras dos largos meses de trabajo y dedicación, dio paso a la fiesta de inauguración, con la que se inicia una nueva etapa de creación para nosotros. Con la asistencia de Don Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcovendas, acompañado de su esposa, Doña María Gisela Fernández Gala, ella de origen cubano, para orgullo nuestro, y la presencia de destacados empresarios y artistas españoles, músicos cubanos y profesionales de los medios de difusión, la noche no podía ser más agradable y positiva, resultando que muchos de los asistentes al evento de inauguración se hayan comprometido con el proyecto que les presentamos. No podíamos experimentar otra sensación que no fuera de satisfacción, por la respuesta de los amigos que invitados al evento, acudieron a compartir con nosotros una noche tan especial, que comenzó con la exposición de Juanito Ortiz acerca del proyecto que nos planteamos con estas nuevas instalaciones, para seguidamente cederme la palabra y regalarle a él y a todos los invitados la grata sorpresa de lo que sin duda fuera una pincelada destacada de la noche, la conexión realizada con el reconocido cantautor cubano Osvaldo Rodríguez y la canción que nos dedicara acompañado de su guitarra. Esto que debo agradecerle infinitamente y también por contar con la colaboración de dos excelentes amigos, Jorge de Feria y Eva Leticia Rodríguez, cubanos también y radicados en la ciudad de Miami, donde vive desde hace ya algunos años Osvaldo Rodríguez. El tema este es uno de los temas, yo quise corral, presentarme con el tema que es uno de los más conocidos para quien me conoce, la cara de un gato, porque así como debe ser después de tanto tiempo sin vernos en la cara. Su canción sin jamás no dejó indiferente a ninguno de los asistentes, muchos de ellos, también cubanos, que hacía mucho tiempo no sabían de este gran artista tan nuestro, disfrutando y agradeciendo la ocasión. La conexión vía internet con la ciudad de Miami dio paso a lo que en Cuba llamamos la descarga, comenzando esta con la participación del salsofonista Roque Martínez y en la que muchos de los asistentes al evento se animaron a cantar, acompañados al piano por Diamelva Díaz, nuestra pianista, y a la cual se sumara Carlitos Manuel con su trombón de vara y algún que otro percusionista vocacional. Noche mágica donde se respiró una buena energía. No podía faltar en esta inauguración la obra del pintor cubano Joaquín González Cuevas, nuestro principal colaborador. Dos excelentes pinturas engalanaron el corredor que une los dos estudios. Por último, debemos destacar que en ocasión de la inauguración de nuestros estudios, se realizara la presentación del disco póstumo Sensaciones, grabado por la reconocida pianista, compositora y cantante cubana Soledad Delgado. Un exquisito trabajo musical que ella nos legara y que Juanito Ortiz, su productor ejecutivo, puso en nuestras manos para hacerlo realidad. Ya estamos listos para comenzar la nueva etapa que tenemos por delante y consideramos que ha comenzado bien. Ahora toca seguir esa senda y ser exquisitos, exigentes en la calidad y profesionalmente buscar la excelencia. Ese es nuestro propósito y a por él vamos. ¡Gracias! 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 Haciendo realidad tus sueños ¡Gracias!